El agradecimiento por haber querido participar y mostrar al pueblo de Vétera la exposición y la figura de Miguel Hernández, que creo que es una figura que no se puede quedar ahí en el olvido y todo el mundo tiene que tener acceso a ver esa exposición tan bonita que hiciste. Y luego, pues eso, ver la gente de Vétera que sí, que ha correspondido de alguna manera para que hoy podamos tener aquí estos libros y esta muestra de que la cultura tenemos que estar ahí apoyándola, difundiéndola, que es el objetivo creo que desde los políticos y desde vosotros los artistas, porque yo aquí te considero un artista. Estar totalmente, no sé, agradecido a tu labor, a tu forma de ser, aprovecho este momento que será de los últimos que haré como alcalde y que mejor como en las tracas suele saber que el trueno final es el más sonoro. Pues mira, por donde una compañera que he tenido aquí, de las que mejor recuerdo han dejado, está presente en este acontecimiento que para mí va a ser un grato recuerdo. Pues terminar así mi etapa en algo tan bonito como es llevar cultura a la gente joven, a los pequeñitos y que haya este sello de continuidad de la cultura y que tú has impulsado muy bien con todo esto. Sobre todo agradecer a toda la gente que ha colaborado con la compra de estas postales que se vendieron durante la exposición de fotopoemas y gracias al dinero obtenido por la venta de las mismas se han comprado cinco libros para la Biblioteca Municipal de Vétera. Cuatro de ellos son infantiles y uno de ellos es poemas de amor pues ya más juvenil y de adulto. He elegido sobre todo los libros infantiles para que la palabra de Miguel Hernández sea conocida desde la infancia, desde que somos pequeñitos y que se pueda disfrutar de sus versos.